¿Cómo se sabe mi senso? Al término de una sesión en el Senado, el legislador de Morena sostuvo que apoya a la dirigente Yair Kolpolesk, Omsky y a Miguel Barbosa por tener al mismo partido, sin embargo, Armenta ya está realizando los trámites para registrarse formalmente como precandidato a la gubernatura del Estado de Puebla. ¿Cómo se sabe mi senso? Que el sistema financiero se fortalezca para bien de las y los mexicanos. Incluso, el senador afirmó que como poblano y ciudadano le ha servido a su Estado y que hará todo el procedimiento con todas las de la ley para que no existan dudas sobre su capacidad ni aportación a Puebla. Tal y como lo aseguró Alejandro Armenta, soy respetuoso de las afinidades pero soy más respetuoso de la democracia, tenemos un presidente demócrata, Morena es un partido democrático, yo creo en esa democracia y en ese sentido voy a ejercerla con respeto. Finalmente, el senador comentó que Puebla necesita un gobierno fresco y diferente, capaz de crecer a un ritmo más dinámico y veloz, por ello, no dejará pasar la oportunidad para postularse y que la gente decida quién será su líder. Así concluyó Armenta, Puebla merece un gobierno dinámico, un gobierno que esté dispuesto a recorrer el Estado, que acompañe a los empresarios y campesinos. Necesitamos un gobierno que rescate la seguridad, que impulse el desarrollo, que trabaje como el presidente de la República y que esté dispuesto a retomar el ritmo de crecimiento. Con información de la neta noticias, fotografía ilustrativa tomada de Twitter arroba Armenta conmigo, anímate a comentar, queremos saber tu opinión, comentarios powered by Facebook comments. ¡Gracias!